¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un nuevo vídeo bastante chulo Y vamos a hacer la limpieza de primavera Esta limpieza de primavera es algo especial Porque vamos a intentar deshacernos de algunas cosas Que ya no usemos y tal Y también vamos a ordenar un poco nuestro armario Porque hay una pequeña posibilidad De que cuando volvamos en agosto del viaje que vamos a hacer Que pronto sabréis adónde Nos mudemos Hay una pequeña posibilidad Así que pues para que la mudanza sea más fácil Pues vamos a deshacernos de algunas cosas Para que no haya que llevar tantas cosas Así que pues vamos a hacer eso ¡Vámonos! Lo primero que vamos a hacer es poner a lavar Las sábanas Porque a mí me gusta lavarlas cada dos semanas Y eso sí que nunca fallo Cada dos semanas lavo las sábanas Pero ¿Qué pasa? Que ya hace casi tres semanas Así que las voy a lavar Lo primero que tengo que hacer Para después ponerlas a secar Y pues que las tenga limpias Ya por la noche Entonces las pongo a lavar ahora Y después allí Como no se puede tender fuera Porque por el frío Pues aquí ponen como unos cuartitos Con un calentador Donde puede tender Y se seca bastante rápido Así que los suelo llevar ahí Y pues nada Eso Lo vamos a poner a lavar Las sábanas Y mientras tanto voy a hacer Para poner estas cosas así Para que queden más o menos bien Las sábanas ya se están lavando Y este es el sitio Donde siempre grabo Los vídeos Y bueno Mientras que las sábanas se lavan Vamos a ir recogiendo Todo el sofá Ah Y como vamos a hacer la mudanza También quiero deshacerme De cosas que no Que no vaya a utilizar Así que por eso Voy a guardar Este momento de mario Y bueno Pues ahora pongo Un timelapse Esta zona ya hemos terminado De ordenar y limpiar El suelo es lo último Que suelo limpiar Así que Eso lo dejo para este Y ahora lo que voy a hacer Es quitar la alfombra Que hay fuera Tenemos una cosa para Darle golpe a la alfombra Y se le quita todo el polvo Así que la limpio fuera Y se queda bastante bien Así que la limpio fuera Pero eso ya al final de todo Ahora lo que tendría que hacer Es recoger toda esta cama Y el escritorio Pero no lo puedo hacer solo ¿Por qué? Porque me quiero deshacer De un montón de cosas Porque como os dije antes Nos vamos a mudar Por si acaso Pues nos vamos a deshacer De lo máximo posible Para que la mudanza Sera más sencilla Y quiero deshacerme De todo esto Y que pasa Que la mayoría De las colores Son de mi hermana Y se van a jodar conmigo Si me deshago de algo Que ella quería Así que He ordenado al final La cama de mi hermana Porque no va a venir A ordenar Así que ahora Pues también Lo que haré Será ordenar el escritorio La testa de los juguetes Y los cajones estos Y hacer limpieza Así que Pues vamos a empezar Que cuando antes empecemos Antes acabamos Vamos a ver Vamos a hacer Una pequeña paradita Para comer Y madre mía O sea Mirad como tengo Todo el escritorio El cajón del lunes Yo creo que El más difícil De todos Que ahora vamos a comer Unas lentejas Y ahora Vamos a tender Después de comer Que ya ha acabado De lavadora Así que eso Este es el sitio Que hay aquí Para atender Entonces están Todas estas cuerdecitas De calefacción Y aquí hay un ventilador Bueno ahora que ya está Todo sí que sí Ordenado Mirad como están Todos los cajones Está bien Bueno este es el que menos ordenado Pero es que Y este también Y los juguetes Se supone que también Están ordenados Y a comenzar con la limpieza Me refiero Porque claro Todo está ya Limpio Así que lo que voy a hacer Es limpiar todo Así que lo que hago Es apartar Poco a poco Los muebles La cama esta La he hecho para acá El sofá este Lo pego aquí En esta pared La cama la he hecho para acá El escritorio Lo pego allí En esa pared Y pues voy pasando La aspiradora Poco a poco Mirad algo así Tengo el cuarto O sea de aquí Tengo el escritorio Y ahora voy a pasar La aspiradora Por toda esta zona Y después Vuelvo a poner la cama aquí Paso la aspiradora Por aquí Y por esta zona Vuelvo a poner el sofá Paso la aspiradora Por aquí Coloco bien el escritorio Paso la aspiradora Por toda esta zona Y friego un poco Y ya tendremos Toda la limpieza lista Entonces mirad Tenemos aquí La alfombra En el sitio este Y se le empieza a dar Golpes así Para sacarle Todo el polvo Yo normalmente En el invierno Lo hago con palos de esquís Pero bueno Ahora que está La primavera Podemos usar Esto Entonces Empezamos a dar golpes Y ahora que la tenemos Así la alfombra Ya sin polvo Yo Me gusta pasar La aspiradora Una vez más Por si queda algo de polvo Pues ya Lo quito Lo quito por completo Bueno pues esta ha sido Toda la limpieza por hoy Mañana quiero organizar Mi armario Mañana Bueno pues es un día nuevo ya Y vamos a empezar A ordenar A ordenar Nuestro armario Ahora me está hecho Un desastre ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Es primero Sacarlo todo Ponerlo en algún sitio Ahí Si Luna también quiere recoger Ahora su armario Así que lo que vamos a hacer Es sacarlo todo Ponerlo por ejemplo En el suelo Y ya vamos pensando Como lo ordenamos después Así que Vamos a eso Bueno ya tenemos El armario Completamente vacío O sea Ahora que voy Es que hasta que Por aquí dentro Pero bueno Yo puse aquí Toda la ropa Así que voy a intentar Hacer como que La ropa de verano Este más accesible Que sea más fácil De cogerla Y ahora me encuentro Con estos pantalones cortos Que son enanos Así que Voy a intentar Ponérmelos Así con una transición Que voy a dar la vuelta Tengo aquí Los pantalones Así que vamos a ver Pues ya Tengo los pantalones Puestos Pues oye Me ha entrado más fácil De lo que yo me he pensado Vale Me quedan bastante apretados Pero bueno Yo me he pensado Que iba a ser más difícil Ponérmelos Así que ya Un pantalón De veranito Más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video